Cada año, el 9 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta. Se trata de una jornada en la que los amantes de la lectura y de los libros pueden disfrutar de grandes obras literarias. La lectura es una herramienta de integración familiar muy importante desde los tiempos más remotos de la historia. En la antigüedad, las familias se reunían para narrar o contar historias. Beneficios de la lectura Entre los numerosos beneficios que tiene la lectura se encuentran Mejora y facilita el aprendizaje Crea interés por la investigación Estimula la creatividad en los niños En muchas familias, es tradición reunirse todos juntos para pasar una tarde de lectura y en muchos casos, una persona será la que lea un fragmento de un libro o una pequeña historia a los demás miembros de la familia. ¡Feliz Día Internacional de la Lectura en Voz Alta! Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.